¡Muchas gracias! ¿Rocabel sueña por la punta de los dedos? ¿Cómo va a llegar? Hombre, la verdad que... no es triste la palabra... pero bueno, nos vamos... un poco califastos, porque lo hemos tenido... Lo hemos tenido y la última jugada de la segunda parte del balón pasa por ahí y nos faltó un pie para meterlo ahí y irnos todos contentos para el calcio. Es una pena que nos vaya la prórroga y no consigamos ese triunfo. Pero bueno, hay que dar la enverguna a todos los jugadores, a nuestra gente que compara hoy y a los de Ligo. El sábado, ojalá venga esta gente, que esos son puntos, a nosotros que lo necesitamos mucho. Eso mismo decía el míster, decía ojalá, esta inerte, esta gente, este ambientazo que lo destacaba incluso Javier Aguirre, que tengamos el sábado porque nos jugamos mucho. Sí, nos jugamos mucho. Nosotros lo sabemos, ellos lo saben y cuando pasa nuestra así, el equipo contrario sufre. Nosotros nos metimos arriba y queremos y vamos más. Se nota muchísimo, ya te lo digo. El que está dentro del campo, ese ánimo que nos transmite, damos más. Es que esto es fútbol. Y yo para el sábado soy así. Físicamente, ¿cómo puede llegar este equipo después de un esfuerzo tan grande como el de él con la prórroga incluida? Hombre, hoy, ya te digo, nuestra gente nos llevó ahí en Holanda. El campo no estaba bien contra el equipo de primera división y hemos estado ahí competiendo hasta el final. Y el sábado, ya te digo, si está esta gente, nosotros estemos muy bien. Yo también imagino que para el doctorario de Ponte Verano un tipo de orgullo que, a sución de la prórroga, este Ponte Verano a la base, plantando de cara, no solo lo que tiene que ver con el partido, sino a nivel de equipo, ¿no? Contigo, con lujo, con cracks, mucha gente de ataque. ¿Y por qué no se usan atrás en ningún momento? Para nada. Hemos visto, ya de un partido de un partido de copos se ve igual. Es que nosotros no es solo patadón para arriba. Este equipo jugamos al fútbol cuando sabemos la hora que tenemos que jugar, sabemos la hora que tenemos que pegarla para arriba porque el campo nos ayuda y estamos ahí. Por eso te digo, ojalá el sábado venga nuestra gente igual que hoy y que nos ayude a conseguir estos puntos. Es que ya te digo, es que lo necesitamos mucho. Decía Antonio que con esta dinámica que ha sido positivo y con la hora que ha sido que yo está convencido que esto va a conseguir un objetivo de la permanencia. Sí, yo, por verdad, estoy con un besinísimo. Pero estoy muy convencido si está con lo que ha pasado, que antes lo digo. Al final son puntos, son puntos que ganamos con nuestra gente y seguro que se va a hacer todo para que nuestra gente venga a los partidos. No a solo la sábado y en lo que va de temporada. Gracias. Vale. Buenas noches. Gracias.